En un sentido espiritual y práctico yo doy mi vida todos los días por mi familia muero al yo, al egoísmo mezquino porque me debo a mi esposa e hijos y la Biblia dice que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella no solamente murió por ella sino que vivió y se dedicó a ella y si un hombre va a amar a su esposa como Cristo a la iglesia este hombre debería ser amoroso al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella, amarla, darle su corazón su tiempo, su vida misma si es necesario no solo morir físicamente sino morir día a día mientras vivan dejando el orgullo, el egoísmo, ira equipándose en todo para ser un proveedor de su esposa ser un maestro, un ejemplo para todo en ella el esposo puede exigir a los demás miembros de la familia porque él lo hizo primero esa autoridad y si el hombre va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia entonces este hombre debe ser fiel a su esposa allá tiene todos los parámetros ya vos no sos fiel olvídate vos es Cristo en tu cabeza estás edificándose una mentira proveedor honrarla a tu esposa tratarla con delicadeza amor bendecirla cubrirla consolarla ser una muralla alrededor de ella que ella tenga seguridad todas las mujeres dicen eso y si vos sos la excepción no generalices pero todas las mujeres necesitan y quieren y les gusta que su marido les proteja es una seguridad innata que siente la mujer mi esposo me cuida me protege me acompaña le hace sentir segura y no hace falta ser un matón o un troglodita o un tipo así todo lleno de músculo o andar armado tu presencia le da a tu mujer seguridad ser su mejor amigo tenés que conocerla hablar escucharla orar por ella no sé varón si vos de repente le decías a tu esposa sentate acá en la cama arrodillate y le impones tus manos pones tus manos sobre su espalda y orás por ella un rato pasar un tiempo de intercesión sobre su vida o orás cuando ella no esté presente tenés que conocerla hablar escuchar orar estar atento tratar de que ella se sienta plena feliz y que cumpla su propósito en la vida esto son solo algunas cosas que debe hacer el hombre por su mujer porque es lo que Cristo hizo en la iglesia ahora una vez un hombre me dijo a mí es una utopía pastor es romantismo eso no es real y yo le digo si es real porque es un mandato divino y si alguien en algún lugar del mundo lo cumplió yo también puedo cumplirlo y conozco hombres que cumplen esto es un mandato divino y es el espíritu del verdadero creyente humildad y dependencia de Dios se puede lo que impide que esto sea una realidad es el orgullo las excusas el egoísmo nuestra carnalidad nuestra arrogancia es solo y solo eso es lo que podría impedir impedir que un hombre ame a su esposa como Cristo en la iglesia tres puntos el primero que Cristo sea tu cabeza el segundo que tenga un liderazgo de servicio el tercero que tenga un amor sacrificial tremendo no te voy a hablar más de nada porque de esto ya va a fluir que vas a ser proveedor que vas a ser presente que vas a ser fiel que vas a ser amoroso que vas a ser una persona ahora vos podés decir yo leo la Biblia sé toda la Biblia de memoria me voy a ir a la iglesia y no cumplí estos roles de verdad en la práctica entonces vos no estás viviendo una verdad estás viviendo una mentira estás levantando un edificio que se va a desmoronar el otro te voy a ir a la iglesia